Cero, uno, y te mojas, mojas. ¿Listos? ¡Listos! Bueno, iniciamos con... ¿Liana? ¿Sale? Elige una letra y un número en donde creas que existe una cubeta del otro lado con Estefanía. ¿Cuál te gusta? Y Liana, sé buena, ¿eh? Por favor, que me han dejado divino el pelo. ¿Ya dijo la C? ¿C? ¿C? Tres. C-3. Vamos a ver si hay una cubeta de aquel lado. ¡Sí! ¡Sí! La marcamos ahí, ¿sí crees? Muy bien. Ahí. Voy a sacarlo primero. Voy a sacarlo primero. No, ya lo tengo. ¡Adiós, belloza! Ahí la puedes ver. ¡Qué lena! Espera que me pongo divina. ¡Qué guapísima! Esa moja. Es el turno de Estefanía. A ver, hicimos las camisetas. Es el turno de Steffi. Escucha una letra, Steffi. Yo voy a elegir la... ¿Cuál? E, dos. E, E y el número dos. ¡No hay nada, señores! ¡Uy! ¡Liana Baila, lo contento! ¿Qué? Está vacía esa casilla. Una espantosa X. Es el turno de Liana. Ahora sí, una letra y un número. Acuérdate que allá ya le atinamos a una en la C-3. ¿Cuál crees que sea la buena? ¿Dónde crees que haya alguna? C-1. ¡C-1! ¡Ay, ya, claro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué maldito! ¡Márcate ahí! ¡Muy bien! ¡Fueron en el 1-1! ¡No es real! ¡C-1! ¡Ahí está! ¡Llevamos dos! ¡Los ponemos a la cabeza con dos cubetas! ¡Venga! ¡Eres una mala amiga! ¡Pero me llamo! ¡Ay, por favor! ¡Pero primero pega los besos! ¡Yo te la he hecho! ¡No! ¡Yo te la he hecho! ¡Sí! ¡Sí! Poquita, poquita. Cierra los ojitos. ¡Pero ahorita con el agua fría se le quita el loco! ¡Ándele! ¡Estelada! ¡Muy bien! ¡Y es el turno de Estefanía! ¡Por favor, mojala! ¡Venga, vamos a mojarla! ¡Yo digo H1! ¡H! ¡Ahí está la letra H! ¡Y el 1-O! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y tiene hielo! ¡Sí! ¡Es una cubeta con hielo! ¡La del medio del barco está repletita de hielo! ¡Sí! ¡Una fe buena! Total, vamos ganando 2 a 1. Así que... ¡Y nos vamos a decirlo también! ¡Sí! ¡Ahí se prepara Liliana para vaciarse en la cubeta llena de hielo! ¡Está fresquecita! ¡Ánimo! Pero encima todo, ¿eh? Arriba, arriba, arriba de ti. ¡Y con la de toda! ¡Ay, Dios! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ase truenan los hielitos! ¡Los grandes patas y los chiquitos! ¡Cuidado es su turno! La venganza será dulce, Liliana. ¿Cuál letra quieres? ¡F! ¡F! Dijo F. ¡F! ¿Y número? ¡5! ¡F4! ¡No me está preparando! ¡No me está preparando! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No hay nada! ¡Sí! ¡Fallamos! ¡Fallamos, Liliana! ¡Es el turno de platanito! ¡Venga, Estefanía! ¡Y uno! ¡Y uno! ¡Y uno! ¡Híjole! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le tocó tu V! ¡Fallado a Liliana! ¡Pero! ¡Y uno! ¡Ni modo! ¡Hay que aceptarlo! ¡Hay que asumir las consecuencias! ¿Qué más da total valor, energía, ánimo, como las verdaderas machas, sí, que se mueren en la raya, capitana. ¡Venga! ¡Ahí está la cubeta de agua! ¡Mira mi mierda! ¡Están temblando! Podemos elegir cualquiera de esas, sí, concéntrate. ¿Cuál letra eliges? C. La letra C, ya dijo. Amiga, yo que tú me lo pensaba mejor. ¡No soy tu amiga! ¿Qué te lo contaste? ¿Y el número C? Dos. C dos. ¡Con hielo! ¡Sí! ¡Con hielo! ¡Muy bien! ¡Con hielo! ¡Excelente trabajo! ¡Ahora! Y mientras Estefanía se vacía, esa cubeta llena de hielos, la ganadora es... ¡Lianda! ¡Venga, venga la cubeta!